¡Mmm! ¡Esta pizza está increíble! ¡Mmm! ¡Rica! Para mí le falta algo. Yo le agregaría... ¡Vinchi! ¿Cómo te vas a comer al pajarito de Nati? ¡Oh! ¿Qué le pasa a Vinchi? ¿Por qué está temblando, Nati? ¡Ay! ¡Está congelado! Pasó la noche en su jaulita. Todavía está temblando. ¿Me ayudarían? ¡Claro que sí! Haría lo que fuera por... ¡Ah! ¡Vinchi! ¡Vamos con Ricky para crear una nueva solución para este problema! ¡Déjenme a Vinchi! ¡Prometo reanimarlo junto al horno de la pizzería! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hasta luego, señor! ¡Hasta luego, chicos! ¡Ay, sí, Nati! ¡Michael! Ese soy yo, Roca, cuando estaba en el mundo virtual. Pero ahora estoy aquí, en el laboratorio del Dr. Testa. Con quien tenemos una relación muy especial. ¡Pero no le basta con ser una piedra en mi camino! ¡Además quiere aplastarme como una piedra roca! Hoy los creadores necesitan crear un ambiente cálido para su mascota. ¡Pero con el Dr. Testa se lo vamos a impedir! ¡Tenemos que lograr califaccionarle la jaulita a ese animalito! A ver qué dicen los libros. Estufa eléctrica. Una bobina de alambre de platino conectada a unas baterías, útil para calentar habitaciones... ¡Vamos con la estufa de Simpson, hombre! Tratamos de copiar la idea, pero... El Dr. y yo hicimos cortocircuito. ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Suelte, Roca! Entonces, en vez de copiar, tomamos algo prestado de la casa de las creaciones. Un calentador que aprovecha una reacción química. Pero hay que reconocer que el Dr. no se lleva bien con lo virtual. ¡Ay, ay, ay! Finalmente, enviamos a Mecha. Encárgate de averiguar qué es lo que están tramando esos creadores. Y asegúrate de que no lo logren. ¿Los creadores conseguirán ayudar a su mascota? ¿Mecha logrará detenerlos? ¿Lo veo o no lo veo? ¡Lo veo! Y vinimos corriendo a crear un modo de mantener a Vinci caliente en su jaulita. Un modo no contaminante, ¿verdad? Por supuesto, Nati. Los abrazos no son contaminantes y pueden darle calor, ¿no, Mati? ¿Por qué no le muestras a Nati cómo sería? Pero yo no puedo estar abrazando toda la noche a Vinci. Es muy chiquito. Puedo lastimarlo. A ver, chicos. Cuéntenme. ¿Ustedes cómo viven los cambios de temperatura? Yo lo sufro mucho. Ante la mínima sensación de frío empiezo a estornudar. Hasta en verano duermo tapada. Yo, en cambio, siempre tengo calor. La única vez que sufrí el cambio de temperatura fue en unas vacaciones en la nieve. Por suerte, había en nuestra cabaña una chimenea gigante. Si no, hubiese sido terrible. Lo cierto es que hay muchas formas de calefaccionar el ambiente sin dañar a la naturaleza. ¿Por qué no tratamos de aprender de otros creadores que hayan enfrentado este problema en el pasado? A ver, Michael, ilumínanos. ¿Por qué no nos muestras cómo se ve desde tu nube esfera? Al comenzar el siglo XVII en Inglaterra, un acaudalado escritor llamado Hugh Platt sugirió la posibilidad de calefaccionar todos los ambientes de un edificio de forma centralizada utilizando vapor. Poco después, otro soñador inglés, John Evelyn, ideó un sistema alternativo basado en la circulación de aire caliente. Pero haría falta un siglo entero y mucha inteligencia para que los pensamientos de Platt y Evelyn acabasen aplicados en la práctica. William Strott fue un gran ingeniero nacido también en Inglaterra. Su padre, Yedidai Strott, un poderoso empresario textil, fue uno de los grandes innovadores de la revolución industrial. En 1793, William diseñó y construyó sistemas de calefacción para edificios públicos basados en la ventilación de los ambientes con aire caliente, tal y como John Evelyn lo había soñado. La influencia de sus diseños, que fueron los más utilizados durante todo el siglo XIX, se siente todavía hoy. Al mismo tiempo, el famoso inventor escocés, James Watt, se ocupó de aplicar en la práctica los conocimientos de Hugh Platt, construyendo un sistema de calefacción a vapor con una caldera central que también sería ampliamente aceptado. Desde los tiempos de Strott y Hugh Platt, muchísimos innovadores han participado de la creación de sistemas de calefacción cada vez más eficientes y menos contaminantes. ¡Muy bien! ¡Y ahora, creadores! ¡A crear! Vinci necesita vivir en un clima templado sin grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Pero tenemos que asegurárselo sin contaminar el medio ambiente. ¡Sin contaminar el medio ambiente! ¡Ay! Están por lograr algo, Meca. ¡Vamos, ahora! ¡Altera esos cálculos! A mí lo que no me queda claro es por qué tendríamos que construir algo distinto de lo que hicieron los Huatos, los Estrutos, los Butos, los Estratos, como quiera que se llamen. ¿Por qué? Sí, ya lo dijiste 50 veces. Necesitamos calefaccionar sin contaminar. ¿Qué se te ocurre, Mike? ¿A mí? Nada. Acá los genios son ellos. ¿Qué dices? Lo único que necesitas es activar el poder especial que consiste en creer en ti mismo. Bueno, tal vez en lugar de calentar el aire consumiendo combustibles, nosotros podamos aprovechar el calor que genera la química del propio cuerpo de Vinci. ¡Es una excelente idea! Yo puedo diseñar un app que regule la temperatura. Así Vinci no se sofoca. ¡Si creemos que podemos, podemos crear! ¡Bien! ¡Gran idea! ¡Ay, qué divino, Mike! ¿No? Ahora Vinci no tendrá frío. Sí, un divino total. Y muy discreto. Me hace recordar al supervisor Roca. Mike parecido al supervisor Roca. No son iguales. Oí que se dedica a la arqueología. Especialmente a estudiar la edad de piedra. ¿Roca estudiando la edad de piedra? ¡Será una autobiografía! ¡Ya está casi listo! El aire caliente volverá a rodear el cuerpo de Vinci en cuanto se separe de él. ¿Como un abrazo? Sí, Nacho. Le puso una pila de helio al motor que se ocupa de la recirculación. Así que el impacto ecológico de la nueva casa calientita de Vinci es cero. Además, la app indica que está a la temperatura justa. ¡Eres un genio, Mati! ¡Pero, pero si yo! ¡Hola, papá! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Llegamos! Y traemos una creación que hará que Vinci nunca más tenga frío. ¡Oh, qué bueno, chicos! A ver, Vinci... ¡Listo! ¡Sí! ¡Ya está bien! ¡Esta vez será una animal selfie! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ajajaja! La verdad que demostraron hacia la necesidad de Vinci y hacia la naturaleza en general! ¡Una vez más lo lograron! ¡Esto merecemos festejarlo! ¡Vamos a jugar con la crea señal! ¡Buena idea! Y de paso, practicamos, porque algunos no saben captar ciertas señales. ¿Qué? ¡Vas a ver! ¡Michael! ¿Qué se propondrá el Dr. Testa? ¿Por qué no comprende que no hay nada más emocionante que crear? Además, innovar es algo tan divertido que realmente es digno de ser celebrado. Cada vez que sonríes, te detiene el mundo a tu alrededor. Me dejas sin palabras, solo puedo oír tu voz. La ilusión de estar contigo va creciendo en tu interior. Y me da el valor de entregar el corazón. Puedo volar, puedo reír, si estás aquí nada es imposible. Puedo creer y puedo ver, si estamos juntos todo es mi sueño. Puedo volar, puedo reír, si estás aquí nada es imposible. Puedo creer y puedo ver, si estamos juntos todo es mi sueño. Puedo volar, puedo creer, siempre juntos. Puedo volar, puedo creer. A los creadores solamente debes de creer, creer, creer. Para crear, crear, crear miles de aventuras vivirás. Creadores.